¿Por qué te estás durmiendo, tonto? ¿Qué te pasa, Timmy? ¡Timmy! Estamos aquí, la cubata No tienes que... Ya lo sé, morita, pero es que me acabas de contar un cuento que no me gustó para nada, morita Ya, pero ahora te tengo que contar otro cuento más ¿Otro más? Sí, este me lo contó mi mamá, ¿sabes? ¿Pero si va a ser bueno? Pues no sé, quizás no te guste Hablando de gustar, chicos, si les está gustando esta serie de la fogata Deben dejar su like y compartirlo Y si no están suscritos a suscribirse, ¿saben? Deben hacerlo, si dicen que no Así que... ¡Y activen la campanita! ¡Y activen la campanita! ¡Like, like, like! Bueno, ¡ay, Timmy! ¡Oh! ¡Por fin te puedo pegar! Timmy, compórtate Por fin te puedo pegar, morita, nunca podía en mi vida Vale, pues ya, mira, escúchame, pues, escúchame Te tengo que contar Escucho, 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 morita, escucho Ya, te tengo que contar, mira Mi mamá se sabe muchas historias ¿Ya me ves? Mi mamá Mi mamá se sabe muchas historias ¿Por qué hablas así? Sí, tu mamá Porque así te dicen mi mamá No dije así Entonces me sonó así No dije así, ¿verdad, chico? No dije así Sí, que lo retracé en el segundo 20 ¡Vamos, vamos! ¡Morita, pero por qué me hacen poli! Grites, deja de gritar Ya me bastó con que me hicieran en la escuela Todos en mis videos siempre me dicen que dejes de gritar Nos estás dejando sordos A todos los moritas A todos, todos Morita, pues eso te pasa por dejarme a mí más volumen que a tu voz No, solo gritas y ya nos dejas sordos Morita, ya le venís y quita mis propios ojos Timmy, nos dejas sordos Cállate No puedo hacerlo, morita Lo siento, sorry for you Bueno, vamos a continuar con la historia, morita Que está muy bueno ¡Morita! ¿Qué? ¡Tú me haces gritar! ¿Cómo quieres que lo grite? Ya, Timmy Timmy, es muy de noche, tengo miedo Yo también, morita Ya sé que está muy de noche ¿Y sabes qué más te va a dar miedo? ¿Qué? La historia que está hoy por contarte ¡Morita! Dímelo en el oído Te la voy a contar Mi mamá me la contó y ahora te la voy a contar Siéntate bien Siéntate bien Bueno, mi mamá me contó eso Bueno, había una vez Dos niños Dos niños Que no quisieron dormir temprano Y que no le hicieron caso nunca Pero nunca Ni a su mamá Ni a su papá Hola, me vas a acordar Ya ¿Y? Entonces Ellos nunca dormían temprano Y cuando iban al colegio Estaban con mucho sueño Iban al colegio ¡Morita! Estaban en clases y ¡pum! Se dormían Y los profesores ¡No me lo puedo creer! Los profesores los veían mal Porque era como Te estoy dando clases y te duermes Pues claro Los profesores les decían mucho mucho a sus papás Que estos niños se dormían en clase Y los papás siempre trataban de que ellos se duerman temprano Es verdad Pero ellos no hacían nunca caso No, 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 no Entonces un día Los niños Sí Otra vez no quisieron dormir temprano Y era tipo ya ¡No! Era casi tres ¡No! Entonces ¿En serio? Sí, 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 sí Para esto Antes de Antes de De eso La mamá les había dicho Les había contado un cuento De que si no dormían temprano ¡No! Se les iba a parecer un monstruo ¡El coco! No, el coco no se llama Cállate Iba a parecer un monstruo Iba a parecer un monstruo Y los iba a atacar Porque eso atacan a los niños Que no duermen temprano ¡No me lo puedo creer! Exacto Tengo miedo ahorita No quiero que me ataque No quiero que me ataque un coso de esos Entonces Timmy Entonces los niños tuvieron que dormir Quisieron dormir temprano ese día Pero como estaban acostumbrados a dormir tarde Ya no lo hicieron Y además querían Como no le creían su mamá Querían arriesgarse de no dormir Para que les aparezca Ellos eran ¡Ay no me lo puedo creer! ¡Qué tontos! Ya sí Yo se creía muy valientes Entonces Entonces el beso Llega a las 12 Y algo Timmy Me estás aturdiendo ¿Yo por qué? ¿Por qué? ¿Hola? Mídame, gracias ¡Ah! ¡Ah, perdón! Entonces Escúchame Timmy Entonces Escucho, escucho Como esos niños no durmieron Para ver si era verdad Lo que decía su mamá Esperaron hasta las 2 de la mañana Hasta las 3 de la mañana ¡No, no, no! Y ahí es cuando Ellos se quedaron dormidos recién Y fue cuando empezaron No, tarde Se durmieron tarde En ruidos Empezaron a escuchar ruidos Por su cuarto Por su casa Y tuvieron que abrir los ojos Sí o sí ¡No, no, no! Había el monstruo ¿Qué vieron? ¡El monstruo de los sueños De no dormir temprano! ¡No! Timmy Ya es muy tarde Ya lo sé Morita Es muy tarde Pero yo no quiero dormir No, eso es no Imagínate Imagínate Que mi mami Lion Se dé cuenta De que estamos despiertos Son casi 3 de la mañana ¡No pasa nada! Morita No Mira, es más Yo me meto el ¡Morita! Gracias a Timmy ¿Qué? ¿Cómo es? Alegría No, no, no No te voy a hacer ese chiste Porque eres un tonto Y ese chiste ya está quemado ¿Sabes? Ah, ahí está quemado Pero ¿quién lo quemó? Yo lo veo ahí todavía Lleno de madera ¡Timmy! ¡Por Dios! ¡Ya pues, Timmy! Ya ¡Ay! Pero vamos Hacemos el intento de dormir Pero yo no tengo sueño Además, mi mamá no se va a enterar Que estamos despiertos Sí, se va a enterar Morita Si se entera No regaña Mira No, mejor vamos a jugar Ven, vamos a jugar Vamos, vamos O vamos a ver los directos A ver, métete A ver, ahorita Debe estar Debe estar Sí, sí, dale Bueno, pues mi mamá A esta hora, ¿sabes? Debe estar haciendo directo Sí Ay, ¿verdad? Como siempre Como siempre No duerme No, no, no Vamos, vemos un directo Debe estar de cuenta que estamos Sí, 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 sí Es verdad Sí, sí, ven Saludémosle Saludémosle Entra, entra a su canal Lion Entra, boja, boja A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lion, lion, lion Lion Ah, lion Esa me la lista No, no, no Lion, dije Lion Ah, lion Perdón, perdón Lion Lion Ya está No, el es activo Ya, ya, ya Escúchame Más que tu mamá No, de hecho no De hecho no De hecho sí No, no Vamos a comparar No La lion hace La lion hace Siempre Ajá, exacto Los directos no se editan Ya, pero si estás haciendo como que tres videos y ya crees que estás activo Pues tres videos a la semana, es mucho Ay, Dios mío, ya, ya Y súper editando Ya, no me importa, ¿sabes? No me importa lo que haga tu papá Toma tortas No me importa lo que haga tu papá No me importa lo que haga tu papá Y decirle a tu mamá que esta gorda no es una ofensa ¿Ok? No No, no es una ofensa Es una frase, Morita Es una frase Es una frase Pero es una frase Tonta Sí, lo sé Pero se usa como ofensa No Y no es ofensa ¿Qué? Mi mamita Ya me confundí Ya tengo la mental Me vamos a saludar a tu mamá Yo le digo a tu papá Sí, no es porque estoy ofendiéndolo Malo ¿Ah? ¿Qué? Morita Todavía no estoy captando nada Estás subiendo Malo ¿Por qué? Vamos a dormir Ya son tres de la mañana Te mete Sí, vamos a dormir Mi papá No, yo también Hola, gracias por eso Morita No No sé Ni siquiera escuché que dijiste Y dije Nada más vamos a dormir Timmy ¿Escuchas ese ruido? No No, no lo escucho Morita Timmy Timmy ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Corriendo Que se escuche ese ruido ¿De dónde viene? Escuché como 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 unos golpes Vamos a buscar Ya Cuidado, cuidado Timmy Yo te sigo Morita Yo te sigo Yo te sigo No sé nada No sé nada Yo te sigo Mi mamá me dijo Que si no dormía temprano Iba a parecer un monstruo Para que Por desobedecer Es verdad Es toda tu culpa Morita Nos ponemos a hablar De Oh no ¿Qué es eso Morita? Timmy Timmy Morita No me digas Qué es lo que parece Timmy Ven acá Morita Timmy Ven acá ¿Qué es eso? Timmy Ven acá No, no, no me lo puedo creer Morita No me lo puedo creer Timmy, ven acá Estoy contigo Timmy No No Es un Cuidado Morita Es papo Eres papo Eres papo Eres papo Eres papo Eres papo Eres papo Timmy Pégale, pégale Timmy Pégale Pégale Es papo Morita Pégale Es papo Que es muy fuerte Es muy fuerte Yo le pego Yo le pego Yo le pego Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué apareció? Timmy Me hemos derrotado a Morita.exe Esa es tu culpa por no dormir temprano Es tu culpa para empezar a hablar de hoy Qué culpa Es tu culpa Es tu culpa Es tu ofensa No No te pones a hablar Morita Me he caído en hueco Por favor Me voy Eres una mala persona Me voy a dormir en mi casa Así acaban las malas personas Bye bye Ya ves Entonces No, no, no Morita, Morita, Morita Morita Yo ya me quiero dormir temprano Eso me dio mucho miedo Me dio mucho miedo Ya lo sé A mí también No, no, no Vámonos Vámonos Ya Morita Vámonos Pero tenemos que dormir temprano Timmy Para que no pase eso Vámonos Morita Vámonos 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 Papás Tenemos que hacer eso Ya Morita Nos tenemos que ir No vamos No sé, tengo miedo Timmy Pero es que Timmy Si tú le haces caso a tu papá Si duermes temprano No va a pasar nada Pero es que ya está tarde No me da la escuela Morita Antes de que Seguir No aparezca el mío Es un morita Vamos a casa Tenemos que irnos Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Morita Corre, corre Corre, corre